Chutney de mango Corto en brunoise el mango Agrego el azúcar rubia Agrego los morrones y la cebolla morada Cortada en brunoise Incorporo el vinagre blanco Agrego los granos de pimienta Una ramita de canela Y una pizca de jengibre molido Mezclo Pongo a hervir Cuando rompe el hervor Bajo a mínimo Cocino de 40 a 60 minutos aproximadamente A los 45 minutos apago el fuego Puedo colocar en frascos esterilizados Y salvos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!